En el desafiante mundo de la ley, los policías se enfrentan regularmente a situaciones peligrosas y a criminales violentos. Sin embargo, existen momentos en los que los desafíos se vuelven aún más personales y difíciles de enfrentar. ¿Qué ocurre cuando los agentes de policía se encuentran en la angustiante posición de tener que arrestar a sus propios hijos? Bienvenidos a un nuevo video, hoy vamos a contarte algunas de las historias en donde los policías se han visto obligados a juzgar a sus hijos. Si te interesa este tipo de contenido, te invitamos a quedarte hasta el final, darle like, suscribirte y activar el botón de la campanita para recibir todas nuestras novedades. En este caso nos encontramos con Teresa, una joven de 21 años, quien ha sido detenida por manejar bajo los efectos del alcohol. Un testigo informó a las autoridades sobre un vehículo blanco que chocó contra un semáforo y se dio a la fuga. La policía emprendió la búsqueda siguiendo las pistas. Finalmente lograron localizar el automóvil de Teresa en una gasolinera cercana, su apariencia juvenil y vulnerable contrastada con la imagen que tenían en mente. Teresa no podía evitar mencionar repetidamente a su padre, quien resultaba ser un oficial de policía local. Parecía esperar que su padre interviniera él y rescatara de esta situación. Sin embargo, los agentes presentes en la escena estaban decididos a llevar a cabo su trabajo de manera imparcial, convencidos de que ya tenían toda la información necesaria para proceder. Se confirmó que Teresa salió de Apleves, un conocido restaurante de la zona, y pasó por una intersección donde perdió el control de su vehículo, impactando contra un poste de tráfico que ya se encontraba dañado. Teresa afirmó que sus parachoques ya estaba colgando debido a un accidente previo en Pensilvania, a unas 25 millas de distancia. La joven finalmente admitió haber consumido alcohol y haber enviado un mensaje texto mientras conducía. Revelando tres violaciones graves de tránsito, cada una con sus propias consecuencias legales. Con la verdad revelada, los detectives tomaron la decisión de hablar con el padre de Teresa, John. Sin embargo, a la sorpresa de todos, él no se encontraba presente en ese momento. Las declaraciones de John y el daño en el vehículo parecen carecer de lógica. Aumentando la confusión, los oficiales de policía comprenden la necesidad de recopilar información imparcial y revisan los mensajes de texto de Teresa para establecer una línea de tiempo precisa. A pesar de las sospechas iniciales, es crucial mantener la objetividad sobre si Teresa está mintiendo. Las pruebas de sobriedad confirman su embriaguez con un nivel de 0.17 en la sangre. Aunque aún se espera su multa, se le cita para informar un accidente. Se le citó para comparecer ante un tribunal por conducir bajo los efectos del alcohol, conducción imprudente y no informar un accidente automovilístico. Mientras el padre de Teresa siguió el protocolo adecuadamente, Kenneth Adams fue detenido inicialmente por no respetar una señal de alto. Sin embargo, pronto se descubrió que sus problemas eran mucho más graves de lo que él imaginaba. Esa noche, durante la detención, el oficial señaló que él no había detenido su vehículo por completo en la señal de alto y también había omitido encender la señal de giro. En ese momento, el oficial solicitó la licencia de Kenneth y la ingresó al sistema, donde se descubrió que habría una orden de arresto en su contra por robo y sustracción de vehículo. Repentinamente, Kenneth adoptó una actitud defensiva y se negó a salir del vehículo. El oficial aclaró la situación. Usted tiene una orden de arresto activa emitida por la corte de los siete distritos aquí en San Juan. No discutiré más al respecto. Será llevado a la cárcel esta noche. Kenneth intentó negar la validez de la orden, pero el oficial le informó que estaba registrada en el sistema en ese momento. Kenneth alegó que había asistido a los tribunales por delitos anteriores, pero la orden de arresto aún requería su detención por casos pendientes de menor importancia. Se le pidió al sospechoso que proporcionara documentación que demostrara su comparecencia en los tribunales y que completara las clases correspondientes. El juez ordenó que compareciera sin presentar dichos documentos, lo cual hizo imposible para el tribunal verificar su asistencia. Como resultado, cuando Kenneth olvidó entregar los suyos, la orden de arresto permaneció abierta y la policía no tenía forma de saber que efectivamente había acudido al tribunal el 13 de octubre por cargos graves, incluyendo robos de vehículos y allanamiento ilegal. Cuando Kenneth fue llevado a la estación, su padre, Bruce Adams, quien resultó ser el comisionado del condado local, llegó a la escena. Esta coincidencia fue conveniente para Kenneth. Bruce inmediatamente exigió saber qué estaba sucediendo y comenzó a mostrar signos de corrupción. Bruce evidentemente estaba preocupado por el arresto de su hijo y mostraba un intento de influir en la situación, sin embargo el oficial se mantuvo firme y se negó a ceder. No puedo liberarlo en este momento, ha sido arrestado debido a una orden, no puedo hacer excepciones. Esas fueron las palabras del oficial. Bruce intentó argumentar que las órdenes eran falsas y amenazó con demandar al hijo del chef del condado. Era evidente que Bruce estaba intentando abusar de su posición e intentando utilizar su influencia para proteger a su hijo de la ley. Afortunadamente el oficial no cedió a estas presiones. Eventualmente, la orden contra Kenneth fue retirada y no se tomaron más medidas legales contra Bruce. Sin embargo, los oficiales que arrestaron a un estudiante de derecho no tuvieron tanta suerte. Sumergiéndonos en el intrigaso caso de Marion Hungry Jr., nos encontramos en una historia enigmática y llena detención legal. La detención policial de Marion, hijo de la respetada juez jubilada Marion, nos hace cuestionar los límites de la legalidad. El incidente comienza cuando Marion, conduciendo su vehículo, realiza una maniobra brusca al desviarse de forma repentina después de perder una salida. Un oficial testigo de acción ilumina a Marion con las luces de su patrulla y lo detiene, alegando haber presenciado una conducción peligrosa y sospechando que estuvo a punto de colisionar con su propio vehículo. Ante esta situación, Marion, quien estudiaba derecho, decide cuestionar al oficial sobre si tiene una causa probable para detenerlo, demostrando así su conocimiento en materia legal. El oficial, consciente de la pregunta y queriendo ofrecer una respuesta adecuada, se apoya en la percepción de que Marion parece extremadamente nervioso. No obstante, es importante recordar que el nerviosismo no constituye un delito ni es prueba de uno. Además, Marion se comporta de manera respetuosa y coopera plenamente con las solicitudes de el oficial, en un intento para obtener mayor claridad acerca de su detención. Marion pregunta el motivo por el cual está siendo arrestado y detenido, llegando incluso a llamar a su padre para que sea testigo de todo el arresto, algo que claramente no es del agrado del oficial, es evidente que Marion está ejerciendo sus derechos y buscando transparencia en la situación. Posteriormente, el oficial solicita registrar el vehículo de Marion. A pesar de expresar su preocupación por una posible violación de sus derechos, Marion accede a que se realice la búsqueda en su automóvil. Durante todo el encuentro, Marion muestra una actitud calmada y respetuosa. Sin embargo, la detención se prolonga durante más de una hora, mientras Marion permanece esposado y los agentes registran minuciosamente su vehículo con la ayuda de un perro entrenado. Todo para detectar narcóticos. Según el oficial, el perro alertó a los agentes, lo que justificó la extensión de la detención. Sin embargo, como cabía esperar, no se encontró nada ilícito en el vehículo de Marion. Esto solo aumentaba la duda sobre la validez de la detención y los procedimientos utilizados. Desde entonces, Marion ha decidido presentar una demanda contra los oficiales, alegando violaciones de sus derechos garantizados por la cuarta y la decimocuarta enmienda de la Constitución. El caso está actualmente pendiente y se está llevando a cabo un análisis exhaustivo del video como evidencia para determinar la validez de las acusaciones y posibles irregularidades en el proceso. En ciudades de todo Estados Unidos, los agentes de policía participan en tiroteos injustificados, palizas graves, ahogamientos fatales y tratamientos físicos innecesarios duros. Mientras que sus superiores, los funcionarios municipales y el Departamento de Justicia no actúan con decisión para contener o penalizar dichos actos o ni siquiera para obtener constancia de la magnitud del problema. Habitualmente los agentes violentos, que suele ser un pequeño porcentaje a los agentes de un cuerpo de policía, pueden ser objeto de denuncias reiteradas, pero sus compañeros y la mala calidad de las investigaciones policiales internas suelen protegerles. Una víctima que busca resarcimientos se enfrenta a barreras en cada etapa del proceso. Obstáculos que van de la intimidación abierta a la reticencia de los fiscales locales y federales a asumir los casos de la brutalidad policial, los abusos graves perduran debido a que los considerables obstáculos al establecimiento de la responsabilidad hace muy posible que los agentes que cometen violaciones de los derechos humanos eludan el debido castigo y continúen su conducta abusiva. Si te gustó el video te invitamos a darle like, suscribirte y activar el botón de la campanita para recibir todas nuestras novedades. Te deseo lo mejor y hasta un próximo video.